No cabe duda que las redes sociales son maravillosas y es que ahora se ha estado compartiendo este interesante video a lo que muchos han llamado elfo doméstico tal como si fuera Dobby de las historias de Harry Potter con colaboración de Adrián San Juan de Internauta MX este es nuestro análisis el video está colocado en el perfil de Vivian Gómez que explica que se despertó un domingo en la mañana y que vio esto en sus cámaras al revisarlas esto es bastante extraño así como que inmediatamente revisó sus cámaras habría que ver si las revisa todos los días después de todos estos comentarios y todas estas veces compartido el video se ha hecho viral y ella explica en algunas preguntas derecha no desaparece en mis cámaras y solo lo hizo cuando lo publique en caso de que alguien piense que hice una sesión de fotos y porque habría que hacer una sesión de fotos solo porque tiene un hijo más o menos de la misma talla que el supuesto elfo las redes sociales han estado compartiendo y comentando este tipo de cosas y esto que platican aquí sobre que parece un niño con chanclas parece ser bastante revelador y es que en determinado momento no se puede ver bien el sujeto dado que las altas luces de las habitaciones pues hacen que el video no contenga muchos contrastes respecto a todos estos detalles que podrían confirmar que se tratara de un elfo doméstico y además como que que estaría haciendo una cosa de esas ahí en ese lugar veamos el video amigos ahora veamos como en esta parte se detiene antes de entrar ahorita lo pausamos pero está detenido como por qué acto seguido empieza a caminar y vemos inmediatamente que se trata de un sujeto real es decir que no se trata de un cgi contiene elementos como reflejos sombras algo bastante interesante pero lo más impactante o lo más revelador es ese sonido que hace al caminar así que amigos a nosotros nos quedan por preguntarnos algunas cosas porque se detuvo antes de entrar a cuadro estaba preparándose para que pudiera encuadrarse bien además hay más cosas bueno son poquinos detalles los que tenemos que preguntarnos que sucede después de este tiempo porque no se presenta el resto del video o sea que en lo que no podemos ver o qué es lo que revelaría que se trata de un elfo o no y bueno el último tema es el chancleo puesto chancleo de lente es decir los elfos domésticos también traen chanclas esto amigos es lo que nosotros nos preguntamos en conclusión para este canal esto es algo armado no existe los elfos domésticos o al menos este no lo es yo soy César Buenroso y te invito a que si te interesan estos temas pero desde el punto de vista escéptico te invito a que nos sigas nos vemos hasta la próxima